Deja de preocuparte y empieza a vivir, no tienes el control. Vamos a hablar hoy de lo que le ocurre a la mayoría de las personas, la preocupación, la no acción, la procrastinación, tratar de controlar aquello que escapa a nuestro control, no centrarnos en lo que realmente podemos controlar, que es a nosotros mismos, nuestro autocontrol interno. Es el pan de cada día hoy en día entre la población y nos ocurre a todos. Así que es muy importante el entrenamiento de hoy. Vamos a hablar de estados mentales negativos y, por supuesto, de estados mentales positivos, en los cuales tenemos que centrarnos. Voy a darte recomendaciones, vamos a unir mentalidad exitosa con conceptos de la verdadera espiritualidad que, bajados a tierra, los vas a comprender y, por supuesto, si los aplicas, todo lo que voy a contarte hoy en este entrenamiento, vas a ver cómo tu vida mejora. Mejora, pero de una manera exponencial. Así que es un entrenamiento muy importante. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de la obra completa La disidencia de los despiertos y eres alfa y omega. Son dos trilogías que están unidas, son seis tomos en total de poder personal, crecimiento espiritual, empoderamiento. Aquí he volcado todos los conceptos de la verdadera espiritualidad, he unido las leyes, los principios de la metafísica y, por supuesto, el sistema de creencias ganador. Está todo recopilado y, por eso, miles de personas revolucionan su vida ya a través de este conocimiento que están aplicando desde hace tiempo y les está funcionando. Igual que me ha funcionado a mí porque todo lo que enseño es porque yo lo he aplicado primero en mi vida, me he dado cuenta de qué es lo que mejor funciona. Siempre la parte de la mentalidad es importantísima y, por supuesto, luego saber aplicar todo lo que vas aprendiendo de manera inteligente. Debajo del vídeo te dejo un enlace siempre a mi página web para que puedas adquirir la obra completa. Yo te la voy a enviar desde donde estés en cualquier país del mundo. También entreno de manera individual. Le llamo mentoría privada y son entrenamientos donde estamos tú y yo de manera personalizada, entrenando en base a los objetivos concretos que tú quieras lograr. Salir de cualquier estado emocional negativo, estrés, ansiedad, depresión, romper con todas las creencias limitantes que te están impidiendo pasar a la acción. Lo que le ocurre a tantas personas. Vamos a entrenar esa mentalidad para dejar de procrastinar. Y, por supuesto, vas a mejorar tu salud física y mental. Van a mejorar tus relaciones y también el área económica porque, como es dentro, es fuera. Como es en el interior, en el sistema de creencias, va a ser en tu vida, en la salud, en las relaciones, en la economía, en tu trabajo. Así que, si quieres entrenar junto a mí, dentro de la mentoría privada. Ahora sí, vamos a comenzar. Deja de preocuparte y empieza a vivir porque no tenemos el control. No podemos controlar lo que va a ocurrir a nivel externo. Las situaciones, las circunstancias que a todos nos suceden, escapan a nuestro control. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro estado mental y emocional. Esa es la clave. Yo siempre digo que no es lo que nos sucede, sino cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede, porque eso es lo que acaba definiendo nuestro camino de vida. Y muchísimas veces queremos controlar a las personas, a las situaciones, a lo externo, y ahí es donde perdemos toda nuestra energía. Así que es muy importante. La preocupación es un estado mental trampa. La preocupación es no acción. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, solucionar las dificultades, los contratiempos, las adversidades que lleguen a nuestra vida. Ese es nuestro objetivo. La persona que es proactiva y que pasa a la acción. Siempre lo he dicho, la preocupación es inútil, no sirve para nada, igual que el sufrimiento, porque el sufrimiento siempre viene de algo que ya ha ocurrido y que tú a nivel mental sigues expandiendo, prolongando en tu día a día, en tu instante presente a través de tus pensamientos. Por eso nuestro mayor enemigo siempre está en esa parte mental que está llena de creencias limitantes, pensamientos negativos. Así que tenemos que vaciarnos de todo ese tipo de pensamientos, de todo ese tipo de creencias y llenarnos de las creencias constructivas. Para eso tenemos que poner nuestra atención en las fuentes de información positivas, que por supuesto no son ni los medios de comunicación masivos, ni los informativos diarios, ni las personas victimistas, ni las personas que están solamente hablando de negatividad. Todo lo contrario. Son fuentes que te hacen crecer, que te hacen sentir bien, que te empoderan, porque ese es el verdadero crecimiento espiritual. La persona que sabe que por ella misma puede lograr todo lo que se propone, que no necesita factores externos para que le den lo que ella misma sabe que puede crear. Así que una persona autosuficiente, independiente y que es capaz de generar recursos económicos, de salud y de relaciones extraordinarias, esa persona esté entendiendo los verdaderos conceptos de la espiritualidad. Hoy en día que vivimos en un ritmo de vida totalmente negativo, con malos hábitos, estresados por el propio mundo en el que vivimos, el sistema que ya se encarga de que vivamos en ese estrés permanente, con trabajos precarios, con falta de tiempo para ver a nuestros seres queridos, para disfrutar de la vida, de lo que nos gusta, vivimos estresados. Por eso hay tantas personas con ansiedad, con depresión y con estados emocionales negativos que sabemos que acaban desencadenando enfermedades físicas de todo tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Fluir con nuestro corazón, empezar a sentir mucho más, darle peso al sentimiento, a la emoción que viene del corazón y no tanto al pensamiento. El pensamiento viene de esa parte mental que lo que quiere es protegernos de los peligros. Así es como actúa la mente. Pero ¿qué ocurre? Que nos sabotea. Lo que hace es que no salgamos de nuestra zona de confort, que nos quedemos en esa zona conocida donde por cierto no hay crecimiento y si no hay crecimiento en una vida humana no hay felicidad porque la felicidad está unida al crecimiento constante. Así que es fundamental entender que tenemos que escuchar a nuestro corazón, a esa voz del corazón que viene de dentro, que es un sentimiento y que nos va guiando porque es nuestra mayor brújula. Tenemos que soltar el control de todo lo que no podemos controlar y dedicarnos a aprender a controlar nuestro mundo interno, escucharnos, autoconocernos, saber qué queremos hacer. La mayoría de las personas buscan la felicidad fuera de ellas y por eso no la encuentran porque la felicidad es un estado interno de nuestro ser. No se encuentra en el dinero que tienes, no se encuentra en la comodidad, no se encuentra en la materia, no se encuentra en tu pareja, no se encuentra en nada externo. Es mentira. Quien está buscando la felicidad fuera se está equivocando y además ya lo ha descubierto, ya sabe que no está allí, que es un sentirte bien con lo que tú haces, con quien tú eres y con lo que a ti te hace feliz de verdad. Sentirte útil con lo que estás haciendo no solamente hacia ti, hacia tu vida y tus seres queridos, sino también hacia afuera, hacia el mundo porque tenemos que tener ese propósito, ese camino que nos une al crecimiento colectivo de toda la humanidad porque eso es lo que nos lleva a la realización personal. Cuando nosotros aportamos algo positivo a este mundo a través de nuestro propio ejemplo, de nuestra vida, con todo lo que hacemos, superando nuestras dificultades, no rindiéndonos ante nuestros sueños, siguiendo hacia adelante, ocurra lo que ocurra, reencontrándonos con nuestra felicidad, esa es la influencia positiva, ese es el ejemplo que tenemos que dar al mundo. Así es como nosotros contribuimos de la mejor forma posible y podemos sentir realización personal porque aportamos, sumamos a la vida para que otras personas también encuentren su propia realización personal. Así que tenemos que dejar de buscar fuera. El mayor error que hemos cometido los seres humanos ha sido buscar fuera de nosotros esa supuesta felicidad. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es aprender a desapegarnos de cualquier cosa y persona entendiendo que la felicidad está en nuestro interior. Vivimos en un mundo caótico que al final cuando miramos hacia afuera casi todo lo que vemos trata de desarmonizarnos, de desestabilizarnos, de sacarnos de nuestro equilibrio. Y sabemos que lo más importante de una vida humana para mantener esos parámetros de paz, de armonía, de plenitud, de realización personal y de verdadera felicidad es el equilibrio interno, mantenerte en tu centro. A pesar del caos externo, aprender a mantenerte en tu centro. Ese es el arte que tenemos que aprender en esta vida. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de las personas siguen buscando, siguen buscando fuera cosas, cosas materiales que creen que le van a dar la felicidad. Buscan estatus, buscan dinero, buscan a través del ego, buscan creyendo que el fin último es acumular riqueza, buscan reconocimiento, fama, aplausos, comodidad creyendo que ahí está la felicidad. Luego ¿qué ocurre? Pues que acaban consiguiendo algo, alguna de estas cosas y que siguen siendo infelices, que sigue habiendo en ellas vacíos interiores. ¿Por qué? Pues porque no están siguiendo el camino del corazón, porque no están buscando desde el propósito espiritual, porque no están escuchándose de verdad y no están diciéndose qué quieren hacer. La pregunta sería ¿por qué haces lo que haces? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente, los seres humanos, en base a cómo estamos construyendo nuestra vida. ¿Por qué trabajas de lo que trabajas? ¿Por qué ejerces esa profesión? Y la respuesta tiene que ser espiritual, no puede venir de la materia, no puede ser una respuesta porque gano más dinero. Ese no es el objetivo último, no es el fin último. El fin último es tu felicidad, tu plenitud y tu realización personal. Así que tiene que ser una respuesta espiritual. Tiene que ser un por qué, porque eso es lo que tú amas, porque eso es lo que tú quieres hacer de verdad, porque eso es lo que más te llena, porque es lo que sientes de corazón que quieres hacer. Esas tienen que ser las respuestas. Pero esa pregunta ¿por qué haces lo que haces? tiene que estar formulada de vez en cuando en nuestra vida, en cualquier área, en las relaciones, por qué estás con la persona que estás, en la parte económica, en la parte de la salud. Y muy importante, darte cuenta de que al final todo lo que haces, todas las decisiones que tomas están basadas o en el miedo o en el amor. Así que es muy importante que empieces a definir si tus decisiones, si tus acciones diarias, si tus hábitos están basados en el miedo o en el amor y que te decantes por el amor. La persona que va buscando la seguridad, la comodidad, la estabilidad, el trabajo seguro, el sueldo seguro, eso está basado en el miedo. Quiero que lo entiendas. Eso está basado en el miedo. Estás buscando a través de esa energía que es la que domina a la mayor parte de la humanidad. Hay que basarse en el amor. Es decir, tenemos que ir a hacer las cosas por felicidad, por plenitud, porque es lo que más amamos hacer. Después llega todo lo demás, después llega el dinero, después llega toda la parte material, pero nunca es el fin último lo material. El fin último tiene que ser ese propósito de adquirir mayor conciencia, mayor conocimiento y de contribuir hacia las demás personas para que el mundo sea un poco mejor simplemente con lo que tú haces, con tu ejemplo, con lo que tú estás aportando. Ocurre como con las relaciones personales. Tenemos que sumar a la otra persona. Si estamos restando a la otra persona, esa relación se va a acabar, esa persona se va a acabar alejando de nosotros. Tenemos que sumar y la otra persona tiene que sumar en nuestra vida. Con el mundo, con la humanidad y con nuestro propósito ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que sumar en el mundo, en la humanidad, con nuestro ejemplo y con lo que hacemos. Así que ese es el sentido de esta vida, eso es lo que significa vivir con inteligencia una vida humana y así es como tú vas a poder disfrutar mucho mejor, vas a aprender, vas a experimentar esta vida de una manera más extraordinaria. Por supuesto que sí. Este es el conocimiento que hoy quería compartir contigo. Espero que te haya servido, que te haya inspirado. Suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vuelvo con más contenido. Vente a mi lista de correo. Debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter. Suscríbete a ella porque te voy a enviar un email diario que va a elevar tu vibración con un contenido exclusivo que solamente comparto en la lista de correo. Si quieres que te envíe la obra completa, ya sabes, en mi página web la disidencia de los despiertos si eres alfa y omega. Debajo del vídeo un enlace y si quieres entrenar junto a mí la mentoría privada, también tienes más información en mi página web. Otra opción es venirte a mi escuela donde hago masterclass grupales, una al mes, en directo, con sesiones de preguntas y respuestas, con todos los alumnos, todo en directo. Esa es una opción también muy interesante para profundizar en todas estas enseñanzas que comparto contigo cada día. También tengo dos cursos en línea. Uno de ellos se llama Hackeando las emociones negativas. Es una herramienta de repolarización emocional. Te enseño a transformar cualquier emoción negativa en emoción positiva. Así que es muy interesante. La parte emocional es fundamental en la vida humana. Y la otra, hackeando el sistema de control matriz. Esto es para los buscadores de la verdad. Aquí te explico cómo funciona este mundo a nivel social, económico, político y también religioso y cómo se vive una vida distinta a la que viven la mayoría de las personas. Hay que tener una información, un contenido que está recopilado en Hackeando el sistema de control matriz. Elige el producto que más te interesa para tu crecimiento personal, profesional, espiritual dentro de mi página web. Yo vuelvo mañana con más contenido. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Recuerda, nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo. Amor infinito y verdad. Mi alma saluda a tu alma.